Vamos a tener las palabras de bienvenida por el licenciado Elviro Cocón. Es una mañana muy agradable. Los agradecimientos al sumo creador de los cielos por estar acá en este salón. Señora Jalde Municipal, Don Reyes Patalios, integrantes de COMUSAN, señores directores de los diferentes establecimientos, asesores, coordinadores, docentes. Es para nosotros un gusto de tenerlos acá. En esta mañana, el tema que vemos acá en el escenario, yo creo que cada uno de los alumnos llegaron a las comunidades, fueron a visualizar los problemas que existen en nuestra población. No es necesario quizás de ver la prensa, de ver los medios de comunicación para decir qué tanta pobreza hay. Acá en nuestra población existe también. En esta mañana nos vamos a escuchar, van a disertar el resultado del trabajo que ustedes fueron a hacer. y es para nosotros los integrantes de COMUSAN la bienvenida. Y ojalá que a la estancia, en este instante, lo aprovechamos en lo mejor que se pueda. Bienvenidos a todos y ojalá que pidamos a Dios que esta mañana saquemos provecho de la actividad. Muchas gracias.